Hay un amor tan bonito que siento dentro de mi Es un amor tan bonito que nunca nunca se irá de mi Quiero recorrer el mundo y andar por tierras lejanas Para cantar lo que siento desde el fondo de mi alma Para cantar lo que siento desde el fondo de mi alma Siento amor, amor, amor por mi mariachi Que sin él nunca podré vivir jamás Les regalo mis canciones pa' que cante Lo que rían pa' que gocen sin más Siento amor, amor, amor por mi mariachi Que sin él nunca podré vivir jamás Les regalo mis canciones pa' que cante Lo que rían y se olviden del penal ¡Hola muchachos! ¡Échenle el alma! ¡Duro sol de México! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando tocan los violines La guitarra y la vihuela Solo faltan las trompetas Solo faltan las trompetas para tocar el son de la negra Si abrazo yo muero lejos Lejos de mi linda tierra Que me traigan mi mariachi Para que baile mi sueguera Baila, 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 baila Baila, 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 baila Que me traigan mi mariachi Para que baile mi sueguera ¡Oh, yeah! Siento amor, amor, amor Por mi mariachi Que sin él nunca podré vivir jamás Les regalo mis canciones pa' que cante Porque rían a que gocen sin parar Siento amor, amor, amor Por mi mariachi Sol de México Que sin él nunca podré vivir jamás Que sin él nunca podré vivir jamás Les regalo mis canciones pa' que cante Porque rían y se olviden del penal Y en tu amor Por mi mariachi Sol de México Sol de México Sol de México Sol de México